¡Ahora sí! ¡Perdónenme! ¡Bienvenidos a un nuevo directo de un gameplay muy especial que es... ¿Por qué voy leyendo a Sarceos? No, es mentira. Es Made in Abyss. Aquí tengo mi edición coleccionista. Voy a cambiar... Este es el layout para jugar videojuegos y todo eso. Voy a cambiar las ventanas un momento. ¡Wopa! Todo me ha flipado, ¿eh? Y tengo ahí mi bolsa de quimecho, no me iba todo arrugado. ¡Hostia! Y en fin, vamos a hacer un unboxing de esta maravilla. ¿Por qué se ve tan oscura cuando pongo la caja? ¡Qué feo eso! No me creo que esté jugando este juego... Ah, hay gente ya jugándolo, ¿eh? Rollo... Antes de... De la hora oficial de salida. ¡Qué puercos! Me ha llegado hoy porque es una edición coleccionista y por lo visto lo envían antes. Que creo que pasó lo mismo con la edición coleccionista de Stains Gate. Elite. El juego que al final jugué muy poco porque estaba todo en inglés y era muy chungo. En teoría este también está en inglés, pero para mí que estaba en español, te lo juro que... Mi mente estaba con los subtítulos en español también. Me pareció verlo en el trailer. Pero claro, como lo había hecho dos semanas, pues ya no me acuerdo. Tengo memoria de... Estoy nerviosa, así que probablemente me cargue la caja. Y a tomar por culo. ¡Ay, qué bonito! Mira, 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 mira. Lo he comprado en Extra Life y la verdad es que es joya, ¿eh? La recomiendo, ¿eh? Mira, ya está el papel para que no se haga puta. Bueno, pone el logo de Extra Life. Esto fuerte. ¿Qué es? Es el videojuego del anime de Medinavis. ¿El directo va bien? Me dice que va como a petardazo y yo no he hecho nada. Entonces no tengo nada que esté ahí haciendo que pete. Mira, dice el coleccionista de Nintendo Switch. Ahí. Medinavis. Binary Star Falling Into Darkness. No sé hablar. Collectors Edition. Toma, toma, toma. El loguito de Medinavis aquí. Y el besito aquí. Y todos los lados enseñado. Bueno, por la parte de atrás. Dice lo que incluye. Wow, está grueso el empaque. La verdad es que está bien, ¿eh? Está muy bien. Está en francés. Está en francés. Mira. Lol. Plung, plungis dans un nouvel aventur. Ah, coño, no. Se lo pone en español también. Hace el descenso de tu vida. El descenso de tu vida. Vale, lo pone en los dos idiomas. Como los zerales que lo ponen en portugués y en español. Pues esto igual solo que con francés. Mod Hello Abyss. Sigue la historia del anime. Y Modo Deepinavis. Disfruta de una historia original. Incluye una libreta con datos sobre los monstruos. Y un póster de 60,96 x 91,44. Vale, conviértete en saqueador de cavernas y explota el mundo de Midinavis. Dos modos de juego para saciar tus deseos de exploración. Buah, ya te digo si se van a saciar. ¿Qué expectativas tienes del juego? Pues bastante... No sé. Yo creo que estoy como muy segura de que lo voy a disfrutar. Estoy segurísima de que lo voy a disfrutar. Ahí se ve la capturadora en el reflejo. Ahí, 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 ahí se ve bien. Míralo. La verdad es que... No sé, o sea... Es como... No espero que sea una obra de arte. Porque sé que es un juego que no va a ser... Ultra producción, que te cagas. Pero sí, el trailer me dio muy buena impresión. Y la historia, lo que no sé, lo que me raya es que... No sé hasta dónde lo van a adaptar. Yo tengo mi teoría de que, como mucho, adaptarán hasta la película de Pruska. No creo que adapten nada de la segunda temporada. Porque está en emisión ahora, básicamente. Entonces, pienso que van a llegar como mucho a lo de Pruska. Si adaptan solo en la primera temporada, ahí sí me va a decepcionar porque la película de Pruska salió en 2020. Han tenido tiempo para ponerla, ¿sabes? Mira, Noob School Games, ¿no? Son los que lo han hecho. Qué suave, qué lindo. 18, obviamente. Es obvio. No es lo que parece. Son niños lindos, pero sufren muchísimo. Se ha suscrito uno al canal de YouTube, XD. Que no sé por qué me salen las notificaciones del canal de YouTube. Y bueno, también, Big Croner. Bienvenido. No te he dicho nada. Estoy con los nervios y no, no, no. No a ti no. No a ti no voy con la vida. Vale. Se abre por aquí. Por donde el loguito de Midian Abyss. Algo así. Tu, 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 tu. Así. ¡Ay, qué lindo! Madre mía, cacho libreta. ¡Cacho libreta! Dios. Que ocupa la mitad de esto. Dios, qué linda. Me pensaba que venía con Aarons de verdad. Pero no, no, no. Es un libro. ¡Guau! ¡Qué bonito! Míralo. ¡Uh! Hay que lo vean bien. Y la parte de atrás, una luna. La parte de adelante, esta es la flor de la madre. Esta es una luna. Las flores de la mamá. ¡Guau! ¡Ay! Mirad. Me sale para poner mi nombre. No pienso escribir aquí ni loca. ¡Guau! Mira, mira. El bicharraco de la primera temporada. El que emulaba los gritos de su víctima. Para atraer a más gente. Lo pone todo en inglés, obviamente. Bueno, obviamente. Es demasiado pedir que lo pongan a español. ¡Mira, hijo de puta, este! Gracias. Llevo todo el día viendo streamers japonesas jugando. ¡Hostia! ¿Soy la única española o qué? Uy, me haría muchísima ilusión. Ese es la primera streamer española en empezar a jugar en el juego. Oye, que aquí vienen muchas cosas, ¿eh? No me voy a enseñar lo entero porque nos tiramos aquí toda la noche. Mira, mira, mira. El objeto del abismo. Y los huevos. Y el pico de la madre. Aquí no está el huevo de... De... Faputa, ¿eh? O sea, que si no está el huevo de faputa, pues es una pista de que la segunda temporada nada, ¿eh? Ah, vale. Son... ¡Ay, mira, mira! Los silbatos. Y ya después como para escribir, ¿no? Yo no voy a escribir aquí. No lo siento mucho. Es que yo me voy a desecenar un poquito. Pero... Da igual, me da igual. Es precioso. Me da igual. Guau, tío. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Pero además son monstruos que ahora mismo no me suenan. Y hay de todo, un poquito de todo. Está muy guay, ¿eh? Bueno, lo voy a enseñar. Lo voy a poner más tiempo. Que lo veáis. Que lo podáis apreciar. Pero eso, que tampoco... No me he tirado aquí cinco años. Además que estos monstruos no me suenan. Solamente el cabronazo. Cabronazo. Pero bueno, gracias a él conocieron nuestras patas a Nanachi. Y a Mitty, así que... Buah, me quedo con esto. Que es lindísimo. Yo te juro, no voy a escribir ahí, ¿eh? No voy a escribir ahí. No, 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 no. Ahora enseño a Sposter, ¿vale? Primero voy a enseñar la caja del juego. Para meterlo ya. En que quiero meterlo ya. Quiero quitar el puto Pokémon. Mira, esta es la portada del juego. La portada en general. La única portada así de edición coleccionista es, pues... La de la caja, básicamente. Aquí, pues, lo mismo. Bueno, voy a quitarle el plástico para que lo podáis ver mejor. Lo sortearás. Eso es para mí. Never. Lo sortearé cuando me muera. A no me muera, a sorteito. Ya no me hará falta. Los protas de Pokémon Arceus están imitando la montaña donde está el abismo. ¡Eh! Todo está conectado. De verdad, madre mía. Es que Ken se va a un visionario, macho. Ahí está. Aquí salen los protas. ¿Vale? Los protas de la historia original. Porque este no es rico. Entonces tenemos al prota peliazul. Es que... Mi huesca... Una huesca. No se va a ver bien. Sale un tío rubio. O sea, que será el tío azul peliazul con el tío rubio. Que jugarán. Mira, la parte... La parte de atrás. Ahí explicando el juego y tal. En francés. Y en español. Supongo que en No School Game será francés. Un estudio francés. ¿Está en francés también? No lo sé. Aquí pone el idioma en los que está. Es que tío, para mí que en el trailer salía que el juego está con su título en español. Pero bueno. Lo veremos dentro de poco. Míralo. Vacío. Qué triste, tío. Cuando venían aquí las cositas, los papelitos. Qué alegría. Y aquí nada más que un pinche... Un pinche... Un pinche. Míralo que chiqui... Uy, uu, uu, uu. ¡Ah! Me di nabis. ¿Se tendrá que actualizar? Efectivamente. ¿Cómo lo sabía yo? Si eso, mientras esperamos, enseño más cosas del cuaderno. Pero bueno. Todavía falta por enseñaros el póster. Que el póster sí es de la portada de... De la edición coleccionista. ¡Ey, Ariel! Están Rico y Raj a un lado. ¡Ah! Es verdad. No me había fijado. No, a ver. Si es que... Un hacha. El Kensho. Que es que estoy ciega también. ¡Ay, qué suave! Es un póster, pero que parece que se puede usar el mantel de cocina. ¡Olé, olé, olé! ¡Oh, coño! ¡Qué grande! ¡Ay, madre mía! Esto para el setup futuro que tenga, esto va para la pared. ¡Ay, mamita! Pero mira cuánto mide el juego. ¡El juego! ¡El póster! ¡Dios! ¡Qué maravilla! El póster más grande que tenía en mi vida. Y encima no se arruga. Bueno, se va a arrugar lo que está doblado, pero... ¿Sabes qué? ¡Hostia! Que luego esto le pongo unos libros encima y se queda perfecto. ¡Oh! ¡Good! ¿Cuánto costó? Eh... Concretamente... 87,94. ¡Vaya emoción ya la chica! ¿Cuánto te ha llegado? Esta tarde, tío. En mitad del directo que justo estaba viendo el capítulo 9 de Midi Navis de la segunda temporada. Me llegó. Y yo como... ¡Ah! ¡Dios! Me costó... O sea, cuesta 85. Pero los envíos son 2, no sé. O era 84,94. Y los envíos no sé qué. Ya no me acuerdo. O 2,94 en el envío. Ya no me acuerdo. Joder, si te parece poco que eso. Está muy bien. Es que... Mira qué lindo. Que no lo voy a escribir, pero mira qué lindo. Mira, una foto... Espera. Una foto feliz. Esperate. Feliz. Echame una foto feliz. Esperate que se va. ¿El logo de Kanji Radio también? No. Todo no puede ser en esta vida. O sí puede ser. Que le den alquimetsu. Sí. Para mi natura. Míralo. Qué precioso. Como cuando está leyendo un libro para hacer interesante. Ay, mi niño. Beso en la frente. No a la pedofilia. Yo necesito el libro de los monstruos del abismo. Me lo acabé estudiando y todo. Yo no te lo niego. Que yo pueda ser que también me lo estudie. Mira, es que hay un mono y todo. Inbojo se llama, ¿no? Y no. Inbio. Qué mierda. Uy. Ya se ha actualizado. Uy, qué guapo. Voy a poner esto para todos mis directos. Voy a poner esto ahí, ¿eh? Qué lindo. Qué cosa más linda. ¿Con qué periodos ya voy a traer esta serie? Os preguntaría alguno. Pues no lo sé ni yo. Ya sabéis que tenemos mucho lío con el Genshin. Y el Pokémon que luego al final de este directo, después de una hora jugando, vamos a jugar pinche Pokémon. Para conseguir la mierda cápsula de habilidad para el puto Vaporeon. Que me tiene tres horas y media, me he tirado antes y no la he conseguido. Ay. Mañana por la noche vamos a jugarlo también. Vamos a echar un par de horas. ¿Por qué? Porque el señor Cristianísimo X va a ser un extensible. Mañana va a empezar a las cinco de la tarde. Entonces, por la noche, cuando ya haya acabado el torneo de Gartiphone. Y no sé qué más, ya no me acuerdo de lo que había. Pues yo jugaré a Midinavis. Y cuando esté jugando Altatria y pipipipipipi. Haré spam, raid. Y más tiempo en el extensible. Te jodes. Y ya está. Una edición coleccionista es poquito. Mi padre se fundió 150 en la edición coleccionista de Gozo of Tsushima. Yo, a ver Es que con el póster ya me ha ganado La edición coleccionista de Steingame venía con menos La verdad, así que yo con esto soy feliz Inboyo Está muy bien El cartón para tirar a la basura ¡Cállate! Esto lo voy a guardar En oro, lo voy a bañar en oro Vamos a hacer un dual lock Venga ¡Cómpratelo! No tiene huevos ¡Cómpratelo! Con Chris se muere por la maldición del adismo de una, literal En la primera capa Ya a veces he hinchado a potar y a tomar por culo No sé qué es Pero seguro Yo si te pillas en Medinavis, nos lo jugamos juntos Te lo juro ¿Que un día fui a poner el Discord en mi PC Y casi pete el directo? Sí, pero yo creo que si lo abro antes de abrir El directo, funciona, así que Podemos jugarlo Mira, dale, mi canal secundario, donde vemos el anime de Medinavis ¿Vale? Antes lo empezamos a ver aquí en este canal, pero me rayé Y dije, mira, por si acaso me cierran el canal Por copyright, me hago un canal secundario Tomas por culo Ahora sí Posiblemente el primer canal hispanohablante que está jugando este juego La 03 Del día 2 de septiembre Legalmente se puede jugar ya Que le den por culo a los japoneses Let's go ¡Epa! Muchas gracias, Cristiano Décimo Mira, mira, aquí están los protas Me cae bien el rubio Es que literalmente es casi una imitación Este tiene el mismo peinado que reg Todos, tío Vale Por Dios, que esté en España Si no Today we are going to learn a lot of English Que lindo Mamma mía Mamma mía Mamma mía Yes It's game Use an autosave No Autosave No Bueno, a ver Uf Yo quiero cambiarlo, ¿eh? Yo quiero guardar manualmente Oh, que lindo ¿Habéis visto esa preciosura? De 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 menú Options Vale Voice language Japanese Vamos O me muero ¡No! Está todo en inglés Bueno Pasas que cosa ¿Habéis visto esa preciosura? ¿Habéis visto esa preciosura? ¿Habéis visto esa preciosura? ¿Habéis visto esa preciosura?